¡Parsas y promesas! 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 Continuamos el Pasión. Un beso también para Marcelo Cuña. Marcelo Cuña de Misiones. Un beso grande entonces de parte de Roberto Délgara y todos nosotros. ¿Qué tal? Contame cómo pasaste tu cumpleaños al menos aquí en Pasión. Porque después sigue. Después seguimos pero... No, muy bien. Me divertí muchísimo. Me he reído toda la tarde con cosas del programa y con el petejo en sí. Así que la parada la hemos pasado muy bien. Creo que toda la gente también. Es posible agradecer a cada persona que me ha saludado a través de las redes sociales. Pero de verdad, el cariño se siente. Yo sé que están del otro lado. Así que a lo largo de todo nuestro país y a lo ancho de nuestro país, este beso y este agradecimiento para toda la gente que hace tantos años me acompaña aquí en el programa y a todos los que hacemos Pasión. Y como no podía faltar en el día de tu cumpleaños ¡Nos despedimos del lujo! Con un recital en vivo. Hay artistas que uno de repente conoce también a lo largo de los años. Nos ha presentado en muchísimas ocasiones. Ha tenido de repente cuando ha hecho un viaje o alguna anécdota personal. Él es el caso. Con él tengo muchas anécdotas. Así que la hemos pasado siempre muy, pero muy bien. Es un placer que esté cerrando el día de mi cumpleaños. Bueno, para que termine de lujo tu fiesta y también para el público, que esta noche también tiene la oportunidad. La vente, ¿no? Claro, aparte como no hay boliche, esta noche mejor que Pasión es imposible. A partir de las 2 de la mañana arranca la fiesta de Pasión, pero... Sí, totalmente. Pero ahora, las palmas arriba de todo el país. ¡Vamos, porque sigue la fiesta! ¡Somos en vivos de Tico Mujica y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En vivos! ¡No! Con la pasión, como está la gente ahorita, qué placer estar acá. Casi, casi, si esto, con las últimas gotas de Virginia, fin de año. ¡Vamos, vamos! Pero con toda la fuerza que los ministros hemos podido comunicar. Hacemos palmas, palmas, pincel. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Coz, 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 coz. Y baila en comida. ¡Vamos! ¡Vamos! No es el sabor para la tapita, también tiene mucho amor. ¿Viste? Yo quiero que me toque una copita. Yo quiero que la banca me deje. Que me ode es una acción. Y lo que hay, me deje de los pies. Los pinos de escuela, que las toque una copita. Yo quiero que la banca me deje. Lleva la resurrección, chavita No me hagas más Cuando me cogí un sueño Me voy a estrencer Con un toco de otra vez No puede ser No lo sabes, bueno Es que no va a vencer Sin un sueño, mi vida No vuelve a ser Un soltero que me ha hecho Una cumbida Un soltero que mata en un baile No vuelve a ser Un soltero que mata en un baile No vuelve a ser Un soltero que mata en un baile No vuelve a ser Un soltero que mata en un baile No vuelve a ser Un soltero que mata en un baile No vuelve a ser Un soltero que mata en un baile No vuelve a ser Un soltero que mata en un baile No vuelve a ser Un soltero que mata en un baile No vuelve a ser Un soltero que mata en un baile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!